La gloria es de Dios, todo lo que comienza tiene que terminar. Nosotros iniciamos esta pregira hace aproximadamente un mes con unos cinco días y hoy estamos en Cajaceca en nuestra última reunión, ya después de haber terminada una reunión bien emocionante, con presencia de Dios, los pastores emocionados, contentos, oyendo la palabra de Dios, haciendo sus pedidos. Ya nos estamos despidiendo cada uno de los pastores que está aquí a mis espaldas, pastor que está acá a mi lado, pastor Isidro Rodríguez, nuestro coordinador. Nos estamos despidiendo, nos estamos diciendo hasta luego, porque más adelante, con la ayuda del Señor, continuaremos con más de estas pregiras. Pastor Isidro, un resumen de lo que ha sido este recorrido nacional por todo el país de Venezuela. Cabe destacar que estuvimos en los 24 estados de nuestra patria Venezuela y en el Distrito Capital. Pastor Juan, hoy podemos decir ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Como se dijo, se planeó, se preparó, se ha cumplido. Se han visitado todos los estados de Venezuela, incluyendo el Distrito Capital. Se han realizado más de 140 concentraciones, se han realizado más de 13 reuniones. Estamos hablando de un recorrido extraordinario. Milagros, sanidades, manifestaciones del Espíritu Santo, un pueblo de Dios abocado, pastores, evangelistas, obreros, esposas de pastores, presidentes de jóvenes, han acudido masivamente, con mucha alegría y fervor, a nuestras reuniones para recibir las instrucciones, las recomendaciones y las estrategias de trabajo para lo que será la gran gira venezolana, confirmando a los creyentes con el doctor Jaime Puerta en el mes de agosto, donde Barcelona, Cabimas, Puerto Ordaz, Valle de la Pascua y Guanare serán ese gran epicentro de bendición, donde van a converger las diferentes misiones, estados vecinos, para la gloria de Dios. Mira, no me queda más que agradecerle a Dios ampliamente, porque verdaderamente hemos sentido el respaldo de Dios en esta pregira. Agradecerle también a nuestro pastor Puerta por haber tenido la deferencia de presentar estas vigilias internacionales por las casas en favor de las pregiras. Hemos visto, hermano Puerta, la mano de Dios moverse acá a nuestro alrededor, a nuestro favor. El terreno está abonado, está preparado. Estamos viendo a una Venezuela dispuesta, preparada para un momento de gloria que se avecina para nuestro país. Pastor Isidro, ¿cuál ha sido en el ambiente que se ha vivido en Venezuela? Me refiero a los pastores en cada una de las reuniones. ¿Has visto que valió la pena este sacrificio de más de un mes fuera de la familia, fuera de la iglesia, fuera de los nuestros? ¿Crees que valió la pena? ¿Y cómo has visto la motivación en el cuerpo pastoral? La Biblia dice, y verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho. Me siento satisfecho en este momento con el equipo de trabajo del equipo de pregiras por el glorioso trabajo. Hemos visto un excelente resultado. Más que en todas las pregiras pasadas, Pastor Juan, vemos a un pueblo que ha cambiado de mentalidad. Pastores maduros, una mentalidad amplia en cuanto a la preparación del trabajo, a invertir en el reino de los cielos, a esforzarnos todos juntos como una familia para llevar a cabo esta gran gira venezolana. Los resultados están allí. Reuniones, pues, 90, 80, 100% de asistencia. Pastores que ya prácticamente han hecho su aporte cuando ni siquiera se le han pedido todavía. Esto es el resultado, la alegría, el fervor, el entusiasmo, las danzas, el recibimiento. Todo esto nos dice que hay un pueblo que ha entendido la visión en la cual, pues, Dios ha puesto a correr al Dr. Jaime Puertas y nosotros estamos corriendo con él. Muchísimas gracias, entonces, Pastor Isidro, nuestro coordinador nacional de las giras venezolanas confirmando a los creyentes. Tengo por acá al Pastor José Rengifo. José Rengifo es uno de los pastores importantes en este recorrido nacional. José Rengifo, aparte, pues, de ser pastor allí en El Tigrito, también tiene radio, televisión y Dios lo ha escogido para acompañarnos en estas giras venezolanas confirmando a los creyentes. Pastor, hábleme usted, por favor, detalladamente de lo que han sido esas concentraciones, porque no solamente se hace la reunión, sino que al día siguiente se celebran concentraciones y hemos recorrido los 23 estados de nuestra Venezuela y el Distrito Capital. Bueno, yo debo agradecerle a Dios, Pastor Juan, porque desde el momento que salimos hasta el día de hoy, yo estoy viendo la gloria de Dios. Le puedo decir que yo estuve en la isla de Margarita, allí se inició la primera concentración que me tocó a mí. Sí, hermano, eso fue una gran bendición. Los pastores quedaron alegres, convencidos, motivados de que este es un tiempo de gloria, un tiempo de alegría, un tiempo de bendición, y que este 2014 no será la excepción, que Dios tiene bendiciones para toda la gran familia Luz del Mundo en este 2014. Bueno, recorrí bastantes ciudades del país, acompañando y acompañado de mi amigo Alexander Vicuña, con quien hacía equipo en esta primera gira del 2014. Nosotros vimos la gloria de Dios, vimos milagros, que, bueno, nos impactaron a nosotros también. De verdad que la nube se movió con nosotros, pero todo eso es gracias a Dios y a las oraciones, primero, de nuestro Pastor. De verdad que yo estoy agradecido con mi hermano Puerta, con mi Pastor, con todos los grandes guerreros que le acompañaron, cubriéndonos en esta gira en oración, vigilando, ayunando y pendiente de todos los movimientos que dábamos. Donde llegaba el equipo, voy a hablar de mi persona y del Pastor Vicuña, donde llegábamos, ahí veíamos la gloria de Dios. Eso se lo agradecemos al gran pueblo de Dios que estuvo orando por nosotros. Las almas que se salvaron fueron bastante. Es que se resaltó mucho, Pastor, las almas, los milagros, y la alegría en el vínculo pastoral. De verdad que estoy muy agradecido y que Dios nos bendiga. Muchas gracias por ese voto de confianza que estuvieron sobre mí para estar aquí nuevamente en este equipo de Prejira. Espero seguir cumpliéndole a Dios y, bueno, seguir siendo algo para la gloria del Señor. Quiero decirles que este equipo de Prejira es escogido directamente por Dios. Es Dios el que escoge a cada uno de los integrantes de este equipo. Tenemos por acá muy cerca al Pastor y Evangelista Michael Cova, quien este año es su primera vez acompañando al equipo de Prejira que ha hecho el trabajo del año 2014. Pastor, ¿cómo te sientes ser escogido por Dios para acompañarnos en este recorrido por toda Venezuela? Pastor Juan, es un honor glorioso, es una bendición enorme el hecho de ser nosotros ese Eliseo. Había una sequía seria en Israel. La gente no tenía comida por tres años y medio. Y Elías sube a orar y le dice a su siervo, ve y busca en el cielo a ver si ves una nube. El muchacho fue varias veces y no fue y no vio nada. Hasta que por fin vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Eso está sucediendo ahora. Hay una sequía en Venezuela, en algunos estratos de la sociedad. Hay una sequía espiritual y física. Y el Pastor Puertas, nuestro Pastor, salió a orar a su sitio de oración y nos ha enviado. Y hemos visto no una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. Estamos viendo una nube del tamaño de la mano de Dios en toda Venezuela, en nuestro recorrido. Estamos mirando cómo la gente nos recibe con gozo. Los mundanos salen a alegrarse con nosotros, a recibirnos. Y esto nos dice que el Señor Aguacero de Gloria, que sacudirá a Venezuela en la gira venezolana, confirmando a los creyentes, trae la lluvia. Porque después que Elías le dijo esto a Acap, entonces vino agua y volvió a brotar la salud y la bendición en Israel. Y creemos que con la gira venezolana está viniendo la respuesta de Dios, la gloria de Dios para nuestra nación. La paz que deseamos, la abundancia y la bendición del Señor. Amén. Tengo por acá ahora el Pastor Joel Jiménez. Pastor Joel, tienes una participación muy, pero muy seria e importante dentro de este equipo. La participación del Pastor Joel es precisamente hablarle al pueblo la forma práctica y sencilla de ver resultado en nuestra siembra. Me refiero a la siembra en los sobres, esa ofrenda que da el pueblo y que el Dr. Puertas ha escogido o ha tomado todo ese dinero para sembrarlo en lo que conocemos como la ofrenda misionera para seguir extendiendo el Evangelio del Reino en toda la tierra. Pastor, ¿qué ambiente viviste? ¿Qué ambiente viste en el grupo pastoral en cada una de las reuniones que sostuvimos? Bueno, Juan, de verdad estamos profundamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad que me permite ser útil a cierta medida para el Ministerio y mi hermano Pastor Joel Jiménez Van Puerta. Y lo que vimos en este recorrido fue algo impresionante. Vimos la receptividad de los pastores, vimos cómo la gente se abrió, los espacios, el corazón. Creo que lo que estamos viendo, lo que vimos en esta gira hoy culminando es como el preludio, el preámbulo de lo que vamos a ver en el mes de agosto para la gira confirmando a los creyentes. Yo creo que los pastores están cambiando de mentalidad, creo que Dios se está glorificando. Venezuela nos necesita y lo necesita no usted, Pastor, por lo que está pasando ahorita en el país. Creo que agosto va a cambiar el panorama espiritual, va a repercutir en lo social, en lo económico, en lo físico, en nuestro país. Creo que Dios tiene cosas preciosas para Venezuela en el mes de agosto. Por eso lo hemos visto, lo hemos volpado, lo hemos olfateado, lo hemos tocado en el ambiente pastoral donde las cuatro zonas, todas las reuniones fueron de una expectativa de gloria. Yo creo que estamos, como repito, en el preámbulo de una gran bendición, de un avivamiento que va a estremecer, que va a saturar nuestro país. Yo creo que, Pastor Puerta, Dios lo fortalezca. Gracias por las vigilias, en favor de la pregira, por la coordinación, por sus rodillas, por sus peticiones. Han sido de beneficio y hemos visto, hemos recibido el respaldo de Dios a través de sus peticiones. Que Dios me lo bendiga y lo siga usando poderosamente. Amén. Yo quiero agradecerles a todos. No pueden hablar todos, pero sí quiero agradecerles a todos, en nombre del doctor Puertas, mi lindo padre, por acompañarnos y poner un granito de arena para que la gloria de Dios se manifieste el próximo mes de agosto de este año 2014. No podemos despedir esta parte sin meter a Israel. Pastor, usted es el encargado, es el director nacional de turismo aquí en nuestra patria, Venezuela. Usted también nos ha acompañado en toda esta gira. ¿Qué ambiente se vive? ¿Qué vio en el rostro de los hermanos con respecto a su amor práctico a la Tierra Santa? Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias les damos a usted, Pastor Juan, les da esta tremenda oportunidad de llevar este mensaje y de lo que yo vi con respecto al amor práctico hacia Israel. El pueblo del Señor y aún las personas que aman a Israel tienen un gran amor y un gran deseo de servirle a Dios viajando a Tierra Santa, porque este es un tremendo, como un ministerio, algo así, de viajar a Israel. Vi alegría, gozo y mucho ánimo de viajar a Israel. Hay un texto en la Biblia que dice que mientras más oprimían al pueblo de Israel, allá en Egipto más se multiplicaban, ahora pues se están multiplicando a nivel nacional de todos los estados para viajar a Israel. Gracias a Dios le damos por este gran privilegio de que las personas se están animando para viajar a Tierra Santa. Muchísimas gracias, mi hermano Luis Eladio. Y nos vamos a despedir con ese geritico característico del Pastor Puertas y de los matutinos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Y ¡Gloria a Dios! 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 Y estamos listos para ver la gloria de Dios en agosto del año 2014 Shalom, es paz